Donde estaremos presentando la conferencia titulada Derechos Fundamentales en la Constitución Dominicana a cargo del profesor Máximo Calzado Reyes. Esta actividad es organizada por el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades del Instituto Tecnológico de las Américas con motivo de la celebración de la Jornada Científica y Cultural 2024. Nuestro panelista, profesor Máximo Calzado Reyes, tiene un historial académico sorprendente. A continuación comparto con ustedes su trayectoria académica. Máximo Calzado Reyes es ingeniero de sistema en computación, graduado en 1996 en AP. Tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad de la Tercera Edad en el 2008. En el 2013 se graduó en Máster en Derecho del Estado en el Instituto Global de Altos Estudios. Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales en el 2014. Actualmente está cursando un doctorado en Hacienda, Justicia y Estado Social en la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es docente de iGlobal y articulista en el periódico El Caribe. Como le dije, es una trayectoria académica sorprendente y sin más preámbulo, le entregamos el escenario a nuestro invitado, el señor Máximo Calzado Reyes. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, bien, muchas gracias, buenas tardes. Agradecer la invitación a esta Jornada Científica Cultural 2024, que nos cursa la licenciada Ursulina Hinoa, y también agradecer al rector de Litla, Rafael Félix García, por esta extraordinaria labor que está desarrollando y esta iniciativa de inaugurar estas jornadas académicas que son transversales. Y hoy nos toca hablar de un tema sumamente importante, que es el tema de los derechos fundamentales en la Constitución del 2010. Así que agradezco, espero que esta sea la primera de muchas invitaciones, ¿verdad? Para compartir con ustedes temas de derechos fundamentales, derecho constitucional, derecho administrativo, entre otros temas de derechos. Aunque el ITRA se especializa en temas que tienen mucho que ver con la tecnología, sin embargo, ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial, hay unos temas que tenemos que ver con el tema de la vinculación y la violación que pueden ocurrir a los derechos fundamentales desde el punto de vista de la implementación de inteligencia artificial. O sea, tenemos grandes retos, grandes desafíos. En el año 2023, el presidente Luis Abinadel inauguró lo que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un documento de ciento y pico de páginas, sobre todo partiendo del hecho que nosotros tenemos que insertarnos, ya la inteligencia artificial vino para quedarse, y lo único que tenemos que hacer es nosotros ver de qué forma, con la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito académico, en el ámbito, por ejemplo, de la administración pública, procuramos no vulnerar derechos de la persona. Así es que, muchas gracias por la invitación y empezamos. Bien, fíjense. La Constitución Dominicana, en el año 2010, la modificación a la Constitución, la Constitución Dominicana se ha modificado 39 veces, y la mayoría de veces que se ha modificado es para temas de relación, ¿verdad? Entonces, en el año 2010 se hizo, en el año 2008, inició un amplio proceso de reforma a la Constitución, y eso fue producto de un amplio proceso de consulta a nivel nacional, donde se llevaron la propuesta a los ayuntamientos, las alcaldías, a las universidades y a la sociedad civil y sentido general. O sea, ese proceso duró dos años. Entonces, luego, fruto de ese acuerdo con la ciudadanía, acuerdo político con las diferentes fuerzas políticas de la República Dominicana, nosotros logramos tener una Constitución del 2010, que es una, podemos decir, una herencia de la primera, de la Constitución más avanzada que hemos tenido en la República Dominicana, en nuestra vida republicana, que es la Constitución de 1963, prohijada por el profesor Juan Bosch. Esta Constitución tiene muchos aspectos importantes que tienen que ver con la Constitución de 63, pero además de eso, le incluye una serie de factores que la hacen una Constitución novedosa, vanguardista, principiológica, y que ha sido catalogada como una de las mejores constituciones de América Latina. De manera que nosotros, en el texto constitucional, tenemos una carta de navegación, una carta de ruta para la protección y la garantía de los derechos, pero también lo que tiene que ver con el tema de todo la configuración del aparato estatal. Entonces, debemos iniciar diciendo que esta Constitución, las constituciones como las leyes, son hipótesis de trabajo. Entonces, nosotros tenemos una Constitución que ya cumplió 14 años, todavía hay muchas leyes que no se han dictado, que están pendientes de dictarse, pero como país en vía de desarrollo tenemos mucha falencia en el ámbito institucional, en el ámbito de la democracia, pero la idea es que nosotros en esta jornada, y por eso felicito a Lita también por esta jornada, que nosotros vayamos, hagamos un proceso, como dice el artículo 63 de la Constitución, un proceso de evangelización de la enseñanza de los derechos fundamentales y la enseñanza de la Constitución en las escuelas públicas y privadas, y también en las universidades. Por eso la importancia de esta jornada, y repito, felicito a Lita por esta actividad, y a Ursulina y Noa por invitarme. Bien, entonces, la Constitución del 2010 tiene algunos aspectos que son novedosos e interesantes. En esta jornada, que me toca de más o menos 30 minutos, no sé si habrá espacio para preguntas, pero ustedes decidirán eso, pero en esta jornada vamos a tratar de esbozar algunos de los aspectos más relevantes del texto constitucional. Empezar diciendo que en el preámbulo de la Constitución se establecen una serie de valores y principios y derechos que hacen el preámbulo de la Constitución, le dan valor normativo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que si el preámbulo tiene valor normativo, cualquier violación a los principios, valores establecidos en el texto, en el preámbulo, se considera una violación al propio texto constitucional. Y vamos a empezar, por ejemplo, con la dignidad humana. El asambleísta del año 2010 ha configurado la dignidad humana como una triple dimensión, como valor, principio y derecho, lo que implica, y eso lo veremos más adelante en todo el articulado del texto constitucional cuando vayamos avanzando en esta presentación. Entonces, el hecho de que el preámbulo de la Constitución Dominicana tenga valor normativo es una novedad y es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto pone a la persona en el vértice de la pirámide. O sea, primero está la persona y luego está la Constitución y luego están los tratados internacionales y después las leyes, decretos, reglamentos, etcétera, etcétera. Lo que implica, esto solamente implica un cambio de visión y un cambio de paradigma en todo el ordenamiento dominicano. ¿Por qué? Porque el centro de las políticas públicas, el centro de la Constitución, somos nosotros los seres humanos, los dominicanos. Entonces, decía que el legislador, el asambleísta del 2010, que participó en el proceso de reforma, configuró la dignidad humana con una triple dimensión, como valor, como principio y como derecho. Esto tiene una importancia capital porque veremos más adelante otros artículos del texto constitucional que desarrollan todo lo que, por ejemplo, en el preámbulo tenemos la justicia como un valor y un principio, tenemos la libertad, tenemos la confraternidad, la convivencia pacífica, entre otros principios que el legislador ha querido establecer en el texto constitucional. Entonces, el preámbulo, solamente el preámbulo de la Constitución, podemos decirlo así, es una especie de poema, es una especie de navegación y de aspiración que tuvieron nuestros legisladores. Si nosotros leemos el preámbulo, vamos a observar que los legisladores en el preámbulo del texto constitucional han establecido la visión que ellos tienen para el futuro de la República Dominicana. Esto vinculado a otras leyes también como la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, que establece la visión de país que queremos alcanzar de aquí al 2030. Lo cierto es que en materia de la estrategia hemos avanzado, pero todavía hay muchos caminos por recorrer. Recordar que nosotros somos un país en vía de desarrollo, que tenemos muchos problemas. Tenemos problemas en el orden democrático, en el orden institucional. Y sobre todo, el mayor problema que tenemos es que nosotros, los dominicanos, no conocemos cuáles son nuestros derechos, pero mucho menos conocemos tampoco cuáles son nuestros deberes. Entonces, en el marco de esta conversación estaremos hablando de los derechos y las garantías que están establecidas en el texto constitucional, pero también hay que hablar de los deberes, porque los deberes son la otra cara de la moneda de los derechos. O sea, estamos hablando que es un triángulo, o un triángulo equilátero. De un lado están los derechos, del otro están los deberes y del otro están las garantías que ha establecido el legislador en el texto constitucional para asegurar esa protección efectiva de los derechos. Entonces, si nosotros observamos el artículo 5 de la constitución, el legislador ha dicho que la constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que primero en la constitución está la persona, o sea, la constitución está hecha a partir de, o sea, primero estamos nosotros ciudadanos, la persona, y luego está el texto constitucional. Por eso nosotros hemos acuñado una máxima del derecho comparado que dice, y por eso decimos que las normas de poder nunca pueden estar por encima de las normas de derechos fundamentales. En este caso, porque el propio legislador en el texto constitucional ha establecido que la constitución se fundamente en el respeto de la dignidad humana, o sea, la constitución está hecha a partir de nosotros. Bien, si nosotros seguimos observando en el artículo 6, el legislador ha establecido la suprema, ustedes quizás han oído escuchar que la constitución es la norma suprema, que es la ley de leyes, que es la carta magna, una serie de calificativos que le damos en el texto constitucional y también que la constitución es suprema. ¿Por qué es suprema? Bueno, porque en el artículo 6, si ustedes chequean el texto constitucional, el artículo 6, se establece la supremacía de la constitución y en la parte infinita de este artículo se establece la garantía para asegurar esta supremacía de la constitución. Entonces, el artículo 6 dice, todas las personas, entonces cuando dice todas las personas están sujetas a la constitución, está diciendo, está hablando de la eficacia horizontal. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo debo respetar los derechos de Ursulina y Ursulina debe respetar los derechos míos así sucesivamente. ¿Por qué? Porque decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esto quiere decir que donde termina mi derecho, comienzan los derechos de Ursulina, comienzan los derechos de alguien que nos está mirando aquí en el grupo, por ejemplo, de Pedro, comienzan los derechos, vamos a poner una persona aquí, comienzan los derechos de, bueno, aquí no veo el listado, no veo el listado de participantes, déjame ver. Bueno, de todo lo que están aquí, aquí solamente veo Ursulina, pero hay un listado, hay 46 se conectado, pero bueno, de todo, o sea, donde termina mis derechos, empiezan los derechos de los demás. Por eso decía Benito Juárez, que respeto al derecho ajeno a la paz. Y luego, cuando la constitución dice que la constitución vincula a todos los poderes públicos, esto es el propio texto constitucional, ha establecido la eficacia vertical. ¿Qué significa esto? Bueno, que desde el presidente de la república, hasta el funcionario de menor jerarquía, está sujeto y vinculado a la constitución. Por eso ustedes ven que cuando el presidente jura en la asamblea, en el Congreso Nacional, levanta la mano cuando toma juramento, cuando asume el poder, dice juro, prometo cumplir con la constitución y las leyes. Igualmente, ustedes han observado cuando se juramenta algún funcionario de algunos de los poderes del Estado, órganos constitucionales, por ejemplo, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas o cualquier funcionario de la administración pública, llámese el ministro de asistienda, ministro de interior de policía o de un director general, director de presupuesto. Entonces, en la juramentación siempre dice juro cumplir con la constitución y las leyes. Eso es porque, porque el artículo 6 dice que establece la eficacia vertical, que la constitución vincula a todas las personas y todos los órganos que ejerce por detalles públicas. Pero además, si nosotros seguimos leyendo, el artículo 6 dice que la constitución es norma. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que la constitución, a partir del 2010, esta es la primera constitución que le da el calificativo al texto constitucional de una norma. O sea, que la constitución, además de ser constitución, es una ley. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que es auto ejecutiva y auto aplicativa, que no requiere de otra ley que la desarrolle. Por ejemplo, el derecho a la salud, que estaba creo que en el artículo 42. O sea, yo tengo un derecho a la salud. Eso significa. No, 61, no creo, por ahí. Eso significa que, que yo, si no hubiera una ley 4201 general de salud, yo pudiera ir a un hospital público o un hospital de atención primaria para que me garantice mi derecho a la salud. ¿Por qué? Porque la constitución lo dice. Y como la constitución es norma, es auto aplicativa y auto ejecutiva, se basta a sí misma. No necesita otra ley que lo desarrolle. Bien, esa es la primera importancia de que la constitución sea una norma. Pero además dice que es norma suprema. ¿Qué significa esto? Bueno, que es la norma fundamental, la primera norma. Entonces nosotros tenemos que pensar primero, como ya dijimos que el artículo 5, en el artículo 5, que la dignidad humana es el fundamento de la constitución. Entonces primero está, si nosotros hiciéramos una pirámide, por ejemplo, o un triángulo en la punta del triángulo, en el vértice. Debería estar primero la dignidad de la persona. Luego, más para abajo, estaría la constitución. Y ahí mismo, un slash, estarían los tratados internacionales de derechos humanos que los poderes públicos han aprobado y han ratificado. Luego estarían las leyes, luego estarían los decretos, los reglamentos y así sucesivamente. Eso es lo que se llama en la doctrina, lo que Hans Kelsen, el jurista doctrinico, llamó la pirámide normativa de la República Dominicana. De manera que el hecho de que la constitución sea una norma y que la propia constitución establezca en el artículo 5, que se fundamente en el respeto a la dignidad, esto significa un cambio de visión y un cambio de paradigma en todo el ordenamiento dominicano. Pero además, el artículo 6 dice que la constitución es el fundamento del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que toda la producción normativa, todas las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, actos administrativos que se producen en la República Dominicana, en alguna institución pública o órganos extra poderes que están fuera del ámbito de la administración pública, dígase tribunal constitucional, tribunal superior electoral, cámara de cuenta, punta central electoral, defensor del pueblo, tiene que ser leída a partir del texto constitucional. Por eso, cuando usted busca una ley, por ejemplo, un decreto, dice, lo primero que dice, vista, después de lo considerando, dice, vista la constitución. Ustedes pueden hacer ese ejercicio, buscar cualquier ley y tiene que decir siempre, después de lo considerando, que son las justificaciones que los legisladores dan para la creación de una norma o un decreto, un reglamento. Dice, vista la constitución y también vista las demás leyes que tienen que ver. Eso es lo primero. ¿Por qué? Ese visto. Bueno, porque la constitución es fuente del ordenamiento jurídico dominicano, lo dice el artículo 6, y además es el fundamento y toda la producción normativa tiene que ser leída a partir del texto constitucional. Entonces, esa supremacía que yo hacía referencia ahorita, porque la constitución es la primera norma, es norma fundamental, es ley de ley, es carta magna. Esa supremacía se garantiza a través de lo que es la garantía objetiva de la constitución, que se establece en la parte infine del artículo 6, donde dice, toda ley, decreto, resolución, reglamento, ordenanza, contrario a la constitución, es nulo de pleno derecho. Entonces, fíjense cómo el legislador, el asambleísta, primero establece en el título del artículo 6, la supremacía de la constitución para manifestar que es suprema. Y en la parte infine establece un mecanismo para asegurar esa supremacía. Ese mecanismo son dos. Primero, el control difuso que ejercen todos los tribunales de la república y el control concentrado de constitucionalidad que ejerce el tribunal constitucional. El control difuso es un mecanismo para asegurar la garantía de la constitución, mediante el cual cualquier persona en el marco de un proceso, si entiende que una ley le vulnera un derecho, entonces puede presentar una acción, un incidente de inconstitucionalidad en el marco de un proceso. Esta decisión de inconstitucionalidad o declarar inconstitucional una ley o un artículo de una ley es solamente vinculante para las partes. Por ejemplo, si Ursulina y yo estamos en un proceso, por ejemplo, por un tema de un contrato en un tribunal, entonces yo digo, mira, esta ley es inconstitucional. Si el tribunal me acoge, esa acción es inconstitucionalidad. Entonces esa inconstitucionalidad solamente surge efecto para mí y Ursulina, porque somos las partes que están involucradas en el proceso. Esa es la primera opción para tú garantizar la supremacía de la constitución. La segunda es a través de una acción directa en inconstitucionalidad que se presenta ante el tribunal constitucional. Entonces, en el marco de control difuso, hablamos de un control concreto y en el marco del tribunal constitucional, un control abstracto, o sea, que no se requiere que haya un litigio o un proceso involucrado. Entonces, esta decisión del tribunal constitucional tiene efecto elga o no sea vinculante para todas las personas y para todas las partes y para todos los poderes públicos. Bien. Otro tema importante es que en el artículo 7 de la constitución se establece o nosotros nos definimos como un estado social y democrático de derecho. Esto es una novedad y esto es sumamente importante porque esto implica un cambio de visión y un cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que somos un estado precaucional y ahorita cuando estemos viendo la clasificación de los derechos que están en el texto constitucional, vamos a advertirlo. Esto quiere decir que el estado tiene que establecer políticas públicas. ¿Para qué? Para nosotros garantizar ese estado social y democrático de derecho que hemos definido en el artículo 7 de la constitución. Más adelante, en el artículo 8, se establece lo que es la función esencial del estado. Recordar que el estado somos todos. El estado está formado por el poder ejecutivo con todas las instituciones que pertenecen al poder ejecutivo, el poder legislativo, primer poder del estado, ¿verdad? Donde están representados la mayoría de partidos políticos que tienen representación, llámese senadores y diputados, y el poder judicial que lo ejerce la Suprema Corte de Justicia. Pero además de eso tenemos los órganos extrapoderes o los órganos extra, los órganos constitucionales que no pertenecen a ninguno de estos poderes. Dígase Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional y Junta Central Electoral. Entonces, el estado somos todos. Los órganos que conforman al estado, los tres poderes del estado, los órganos extrapoderes y también todos los ciudadanos. Bien, entonces, el artículo 8 que dice, es función esencial del estado procurar que nosotros los ciudadanos nos desarrollemos de manera equitativa, progresiva e igualitaria en un marco de justicia social compatible con el orden público. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que el estado tiene que establecer políticas públicas de salud para si yo me enfermo, yo pueda ir a un hospital público para que me den atención médica preventiva o curativa. Que el estado tiene que establecer políticas públicas para que en la carretera, a través de obras públicas, los ayuntamientos, haya, las carreteras estén pavimentadas. ¿Para qué? Para que una persona no caiga en un hoyo, por ejemplo, o en una zanja, entonces el vehículo dé un vuelco y la persona tenga un problema. Pero también el estado tiene que establecer políticas públicas para alumbrado. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, los desaprensivos o los delincuentes no me atraquen, no atraquen una persona que venga de su trabajo, venga de la universidad. ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Estamos claros? Entonces el estado tiene que establecer, está obligado el estado a establecer políticas públicas para que yo, Máximo Calzado Reyes, para que Ursulina y todos los que están conectados a través de esta plataforma puedan gozar de las mismas garantías. Por ejemplo, que haya salud, que haya educación. Por eso el estado tiene que establecer, crear escuelas y darle facilidad a los, a las madres, a los padres para que puedan inscribir sus niños en las escuelas. Por eso el estado ha establecido el programa del desayuno escolar, las tandas extendidas, las guaguas ahora para que los niños vayan a la escuela, que debe ser a nivel nacional. ¿Por qué? Porque para eso es el 4% de la educación. ¿Para qué? Para que el estado le garantice salud, le garantice, perdón, educación, le garantice uniforme, zapatos, pantalón, mochila, útiles escolares, las computadoras, las tablets, a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer mejor sus actividades escolares y puedan investigar. ¿Por qué? Porque los padres regularmente no tienen recursos para comprar una computadora a un niño, no tienen recursos para comprar una tablet y mucho menos un celular. Entonces, el estado, a través del Ministerio de Educación, con ese 4% que sale de lo que nosotros pagamos de los impuestos. ¿Cuándo? Cuando vamos al supermercado y compramos leche, cuando compramos aceite, cuando pagamos el 30% de la factura telefónica, ¿verdad? Cuando pagamos el 18% de internet en la factura eléctrica. O sea, todo lo que nosotros nos coman de impuestos, esos recursos los usa el Estado para crear los hospitales, crear la escuela, pagar los policías, pagar los guardias, ¿verdad? Iluminar las calles, asfaltar las calles, garantizarnos servicios de agua potable. Todo eso que el Estado hace a través de la política pública se hace con recursos y esos recursos vienen por lo que nosotros pagamos de los impuestos, ¿verdad? En cada una de las modalidades. Impuestos cuando compramos un vehículo, impuestos cuando sacamos una licencia, impuestos cuando nosotros vamos a sacar un arma de fuego, ¿verdad? Sea deporte, tenencia, impuestos cuando vas a comprar un pasaporte, etcétera, etcétera. O sea, todas las modalidades de impuestos y tasas y contribuciones. Bien, entonces, visto todo esto, esa descripción en el artículo 7 de la Constitución de que somos un Estado social y democrático de derecho implica que el Estado tiene que establecer políticas públicas, ¿para qué? Pretacionales. Por ejemplo, el Estado tiene que establecer programas de vivienda. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho a la vivienda. Usted me puede decir, bueno, pero máximo, es que el Estado no tiene dinero, ningún Estado tiene dinero para garantizar una vivienda cada ciudadano. Sí, eso es cierto. Sin embargo, el Estado tiene que establecer políticas públicas. Por ejemplo, el Estado ha establecido muchísimas políticas públicas de el bono para primera vivienda. Es una política pública para garantizarle a la persona que va a adquirir su primera vivienda en el ámbito privado un bono de 100 mil pesos, creo que son, o 200 mil. Es un programa que el Estado puede. El Estado no puede darle un hogar a cada dominicano, los 11 millones de dominicanos que tenemos, pero sí tiene que establecer políticas públicas. ¿Para qué? Para que haya facilidad. Por eso el Estado, de la facilidad de las constructoras, Bisono y todas las constructoras que están, ustedes ven, a nivel nacional. ¿Para qué? Para que ellos hagan vivienda, construyan vivienda bajo costo, para que las personas de clase media, media baja, tengan facilidad de acceder a una vivienda. ¿Para qué? Porque como el preámbulo de la Constitución ha dicho, ha establecido la dignidad humana con una triple dimensión. Entonces yo tengo derecho como ciudadano, todos los ciudadanos, a vivir dignamente, a un mínimo vital de vida, o sea, a vivir en condiciones mínimas. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que cuando hay esta lluvia, que los ríos, la caña se devuelvan, el Estado, a través del bombero, el COE tiene que ir en auxilio y el Estado también tiene que establecer programas de políticas públicas para que esas personas que viven en las orillas del río no perezcan o pierdan todos sus aguasres. Obviamente también puede decir, bueno, Máximo, es que el Estado siempre ha construido vivienda, pero la gente vuelve a los ríos. Bueno, es que hay un tema de necesidad porque también el tema es que nosotros, el Estado hace programas habitacionales, ¿verdad? Ok, pero entonces el Estado tiene que poner guardia o militares o policía para asegurar que esas personas que tienen la vivienda no vuelvan ahí porque entonces muchas personas tienen un negocio y hay personas que tienen dos o tres casas con ese relajito. Entonces el Estado tiene la obligación de qué? De eficientizar los recursos que gasta, que invierte para qué? Para ese programa de vivienda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un derecho a la vivienda. No hay recursos en ningún país, ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo, tiene recursos para garantizar una vivienda a cada ciudadano, pero sí tiene que establecer, en el caso de la República Dominicana, políticas públicas para que yo pueda tener acceso a una vivienda, como le dije, ese bono, mi primera vivienda, entre otros. Entonces, la Constitución de la Humildad ha establecido una serie de derechos que están subdivididos en derechos primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Pero además ha establecido una serie de garantías y también ha establecido una serie de mecanismos como garantía, mecanismos jurisdiccionales para cuando el Estado o un particular me ha vulnerado un derecho. Entonces tenemos que empezar diciendo en el artículo 22 de la Constitución cuáles son los derechos de ciudadanía. Bien, entonces uno de mis derechos de ciudadanía, uno de los derechos es elegir y ser elegido. Artículo 22. Pero también es un deber que yo tengo, es ejercer el derecho al voto. O sea, yo debo como ciudadano votar cada cuatro años por quien yo quiera, por el menos malo, pero tengo que votar. Ahora es un deber ciudadano que también está establecido. O sea, está establecido. Yo tengo derecho a elegir y ser elegido, ¿verdad? O sea, tengo derecho a votar y a que voten por mí. Pero también en el artículo 75, numeral 1, tengo obligación de pagar los impuestos, lo que le dije ahorita con los supermercados, pero también tengo la obligación de votar cada cuatro años, porque usted quiera, pero tiene que votar. Es un compromiso y un deber ciudadano. Entonces nosotros vemos en las elecciones de febrero que hubo una abstención de casi un 54% en las elecciones congresuales, municipales, perdón, y en las elecciones presidenciales de mayo hubo una abstención de un 46%. Entonces es un tema, ¿por qué? Porque eso debilita la democracia. Hay que establecer, muchas personas, por eso ha dicho, como en otros países, que hay que establecer la obligatoriedad del voto. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando usted no vota, entonces usted está favoreciendo a la persona que tenga el poder. Entonces hay que votar, por el menos malo, pero hay que votar. Muchas personas han dicho, bueno, pero es que para que la persona expresen su inconformidad, entonces vamos a permitirle que voten en blanco. Bueno, eso podría ser una modalidad, pero usted tiene que votar. Entonces, en el artículo 22 de la Constitución se establecen los derechos de ciudadanía. Hay una discusión doctrinal, porque aquí hay muchos juristas que dicen que estos derechos, como no están en el título 2 de la Constitución, donde se enmarcan los derechos fundamentales y deberes y garantías, no son fundamentales. Pero yo le digo, yo digo que el derecho, por ejemplo, a votar es un súper derecho. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio del derecho al voto, yo elijo quiénes me van a representar cada cuatro años. Dígase en el ámbito municipal, los alcaldes, síndicos, regidores, directoras de distrito, en el ámbito legislativo, senadores, diputados, y en el ámbito presidencial, presidente y vicepresidente. Úrsula, no sé cómo estamos de tiempo, Úrsula. Perdón, Ursulina. Sí, estamos todavía a tiempo, nos quedan unos 10 minutos. Ok, gracias. ¿Vamos haciendo preguntas, Ursulina? Sí, vamos a permitirle a los estudiantes a través del chat que haga unas cuantas... No sé, cuando llegue ese minuto, por favor, me avisa para no pasarme bien. De acuerdo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nuestra constitución, a diferencia de otras constituciones, por ejemplo, como la de España, ha hecho una clasificación y ha tipificado a los derechos como fundamentales, a todos los derechos. ¿Por qué? Bueno, en España hay una división en la propia constitución. En España hay derechos constitucionales, porque están establecidos en el texto constitucional, y hay derechos fundamentales. Esto quiere decir, hay una diferencia, ¿por qué? Y esto tiene lógica, ¿por qué? Porque en España, por ejemplo, los derechos económicos y sociales están resueltos. Por ejemplo, en España, el derecho de salud está resuelto, porque España tiene, o tenía, ante la crisis del 2010, el mejor sistema sanitario del mundo, del mundo. Y luego del 2010, todavía sigue España teniendo el mejor sistema sanitario del mundo, mejor que el de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque en España, a un ciudadano español le ponen un corazón sin pagar un peso, le ponen un riñón, le ponen el hígado, le ponen un vaso. Ahora, eso cuesta un dineral, ¿verdad? Pero eso lo subvenciona el Estado a través de que, con lo que pagan los españoles de impuesto, ciudadanos españoles. Entonces, en el año 2010, cuando España es un país que pertenece a la Unión Europea, y gracias a Dios que está en el marco de la Unión Europea, y la Unión Europea, con el tema conjuntamente con Alemania, los países que más dinero tienen, pudieron solventar esta situación y garantizarle que España fuera saliendo de esa crisis del paso. Entonces, se presentó en España una disyuntiva. Hay dos problemas. Eso, por ejemplo, usted se imagina cuánto cuesta, porque cada órgano del cuerpo humano tiene un tiempo de duración. Después de que, por ejemplo, una persona fallece en un accidente, hay que tener dos horas, tres horas. Pero, ¿qué pasa? Hay que entrarle con un líquido especial, ¿verdad? Pero, muchas veces, la distancia, por el tiempo de hora, hay que ir a buscar un helicóptero o un avión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso cuesta un dinero. O sea, mantener un órgano viable, saludable, para poder ser transferido a otra persona, tiene un costo, ¿verdad? Entonces, ese costo, el Estado español dijo, bueno, hay dos cosas. O reducimos los beneficios del sistema sanitario español, o aumentamos los impuestos. Y, obviamente, la población prefirió que aumentaran los impuestos. ¿Por qué? Porque, si te aumentan los impuestos, pero tú tienes un sistema sanitario el mejor del mundo. Entonces, eso tiene un costo. Bien, ¿qué pasa? Entonces, en España, esos derechos económicos, sociales, de la salud, de la educación, de la salud, educación y vivienda, están resueltos en España y en muchos países de Europa. Por eso, en España, si usted revisa la Constitución Española de 1978, que es la que está vigente, usted va a observar que estos derechos que aquí en República Dominicana y América Latina hemos tenido que darle categoría fundamental para que tengan un mayor nivel de prelación, ¿verdad? En España, son derechos constitucionales porque están en la Constitución, pero no son fundamentales. Entonces, el legislador ha establecido una serie de clasificaciones de derechos, por ejemplo, primera generación, derechos civiles y políticos, desde el artículo 37 al artículo 49, derechos económicos y sociales, del artículo 50 al 63, donde está el derecho a libertad de empresa, el derecho a propiedad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a seguridad social, derecho a la persona envejeciente, derecho a la juventud, entre otros. El artículo 64, perdón, derechos culturales y deportivos, estos son derechos de cuarta generación, desde el artículo 64 al 65, y derechos colectivos y dispuso, 66 y 67. Entonces, ¿cuáles son los derechos colectivos? Para redundar, bueno, derechos que son, que pertenecen a una colectividad, por ejemplo, el derecho de los, de los profesores, por ejemplo, ADP, Asociación Dominicana de Profesores, la ADP ahora mismo está haciendo huelga, para garantizar el derecho a ese colectivo, que son los profesores, colegios médicos dominicanos, no sé, derechos colectivos, que pertenecen a un grupo específico, y derechos difusos, que son derechos, que son de todos, y no son de ninguno en particular. Por ejemplo, yo tengo un derecho al medio ambiente, por ejemplo, yo vivo en Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo Oeste, y usted puede decir, bueno, ¿y en qué me afecta que explote el lomo Miranda, que esté en la vega? Sí me afecta, ¿por qué? Porque eso afecta el agua, eso afecta el medio ambiente. Entonces, nosotros todos, aunque vivamos en la parte este, en la parte oeste, o en el sur, cualquier situación que tenga con el medio ambiente, a nosotros nos afecta, y hay que garantizar este derecho. Entonces, son los derechos difusos, que son de todos, y no son de ninguno. O sea, que yo no puedo reclamarlo como sí, pero en nombre de la comunidad, sí puedo reclamarlo. También tenemos entonces, en el artículo 68, las garantías de los derechos. ¿Qué dice el artículo 68 de la Constitución? ¿Por qué? Esto es importante, ¿por qué? Porque luego de la Revolución Francesa, por ejemplo, en el artículo 16, los revolucionarios franceses, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudad, establecieron, en el artículo 16, oigan esto, todo Estado donde no esté asegurado el principio de separación de poderes y la garantía de los derechos no tiene en Constitución. Fíjense, señores, en el siglo XVII, casi llegando al siglo XVIII, los revolucionarios franceses establecieron que es importante que en las constituciones y en las leyes estén los derechos, pero más importante es que se establezcan las garantías y los mecanismos para asegurar esa garantía de estos derechos. Por eso nosotros tenemos en el artículo 68 las garantías de los derechos. Bien, ¿qué dice el artículo 68 en la parte de fines? Que vincula todos los poderes que ejercen por ciudades públicas. También tenemos en el artículo 69 lo que es la tutela judicial efectiva que tiene una triple dimensión, o sea, una doble dimensión, es derecho y garantía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo tengo derecho, que Ursula tiene derecho en el marco de un proceso a ceder a los tribunales. Por ejemplo, si yo tengo un solar, por ejemplo, y cualquier persona tenga un metito de propiedad, cualquier persona me invade mi terreno, entonces yo debo, yo puedo ir a un tribunal, mira, este es mi título, esta persona se metió en mi propiedad o me robó mi carro, por ejemplo, entonces yo acudo a los tribunales, no tomo la ley por mis manos, yo acudo a los tribunales para que, para que me garanticen ese derecho propiedad de propiedad. En función de un título que yo tengo de un solar o de un vehículo o cualquier bien o cualquier bien muebles en muebles. Bien, entonces, en el artículo 70 se establece la vía data, es un mecanismo, una acción de amparo, una garantía jurisdiccional que yo tengo cuando en los archivos o registros de una institución pública hay una información que no es mía o que está erróneamente. Por ejemplo, si resulta, yo nunca he tenido un problema con la justicia, gracias a Dios, pero si resultara que mañana yo voy a solicitar un papel de buena conducta y dice, bueno, Máximo Calzados Reyes tiene una ficha en la Policía Nacional, entonces yo pudiera someter una acción de avias data para que me eliminen ese registro de ahí porque yo nunca he tenido un problema con la justicia. ¿Estamos claros? Lo mismo la acción de avias, perdón, sí, artículo 70 avias data, lo mismo el avias corpo, por ejemplo, toda persona que es apresada, a menos que no sea cometiendo un delito en fragante delito, por ejemplo, un momento que una persona va a atraca a otro o que otra persona le da un disparo a otra persona o lo agrede con un arma blanca, con un palo, con una piedra, eso se llama fragante delito, pero si no en esa situación nadie puede ser apresado sin una orden judicial, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y va la policía y hay que apresarme sin una orden y me llevan porque soy una autoridad, entonces yo puedo someter una acción de avias data, ¿para qué? Para que me presenten a un juez para regularizar la legalidad de esa prisión y si yo no tengo, si no hay una orden judicial, a mí hay que soltarme. Bien, también tenemos la acción de amparo, esta es una acción que se puede presentar ante los tribunales cuando hay una vulneración de un derecho, por ejemplo, si yo soy empleado público de carrera y me cancelan un canal de cancelación injustificada, yo no he cometido perdón, una falta de tercer grado, entonces yo puedo acudir al tribunal contencioso administrativo a través de una acción de amparo para que me restituya mi cargo en esa institución pública, ¿por qué? Porque yo no he cometido una falta de tercer grado. También tenemos los principios de reglamentación e implementación, esto es una novedad porque esto implica que ya con el establecimiento del artículo 74 de la Constitución, nosotros resolvemos el problema de la íntima convicción del juez, o sea, el juez y los operadores jurídicos, llámense jueces, fiscales, abogados, ¿verdad? Y cualquier persona ya no puede interpretar la Constitución como ella quiera, de manera medaganaria y de manera en función de su convicción, sino que hay que interpretarla en función a como ella dice y esta es de las pocas constituciones que establece los mecanismos, la forma como hay que interpretarla. Por eso Eduardo Jólez Prat, un gran jurista constitucionista dominicano, dice que esta Constitución del 2010 es una Constitución de cuarta generación, es una Constitución novedosa, vanguardista y principiológica, partiendo de que establece en ella misma la forma en como hay que interpretarla. Yo puedo tener cualquier convicción ideológica, filosófica, cultural, deportiva, religiosa, pero yo debo interpretar la Constitución como ella dice que hay que interpretarla en el artículo 74 y finalmente tenemos en el artículo 75 los deberes fundamentales y el primer deber señores es votar cada cuatro años cada vez que haya elecciones. Es un deber ciudadano, pero además también el deber de pagar impuestos. Entonces nosotros estamos obligados a pagar los impuestos porque con lo que pagamos de impuestos le pagan a los profesores, le pagan a los policías, le pagan a los militares, le pagan a los alcaldes, le pagan al personal de la administración pública, a los médicos, las enfermeras, se construyen las calles, se construyen los hospitales, se construyen las escuelas, etcétera, etcétera. Bien, fíjese que en Estados Unidos, por ejemplo, evadir impuestos es un delito federal que lleva a prisión. Fíjese para que usted vea el nivel. Bien, entonces, por ejemplo, no sé si ustedes quizás los que están aquí, estamos, pero Ursulina y perdón, la tomo como ejemplo, el tema del famoso mafioso de Chicago, Al Capone, Al Capone mató muchísima gente, pero no pude, nunca pudieron mostrarle nada, sin embargo, se comprobó que él no pagaba impuestos, no pagó impuestos de un dinero que se ganó, entonces por eso lo condenaron a 10 años y murió en prisión. Fíjese para que usted vea ahí, también tenemos ejemplos de muchos artistas y actores famosos que han sido condenados ¿por qué? Por evasión de impuestos, porque en Estados Unidos la evasión de impuestos es un delito federal, así que, Ursulina, hasta aquí, ¿verdad? Creo que agoté de manera estricta el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, está muy bien. Así que, estamos ahora dispuestos a las preguntas. Ok, agradecemos su participación, y espero que los estudiantes que están conectados hayan podido aprender todo lo que usted ha compartido con nosotros. Vamos a tener espacio para tres preguntas, creo que ya están ahí. la primera es que ¿por qué en los hospitales públicos no nos prestan atención? Miren, el artículo 61 establece el derecho a la salud y la ley 42 establece que a las personas hay que darle las atenciones en los hospitales públicos, no importa que no tenga seguro, porque por eso son hospitales públicos. Bien, hay que darle, inclusive en la clínica privada, a la persona hay que prestarle los primeros auxilios. Es un derecho y, un momentito, por ejemplo, no puede haber ningún tipo de discriminación, por ejemplo, no sé si ustedes saben, recuerdan, hace unos años en un hospital público no quisieron atender a una persona porque tenía un psicote horrible, ¿verdad? Yo le digo, por ejemplo, por ejemplo, yo no podría ser médico, ¿por qué? Porque yo la sangre me da como náusea y mareo. Entonces, si usted está en un hospital público, usted sabe que se va a ver con situaciones desagradables, personas que llegan heridas, que llegan cortadas, que llegan con algún órgano afuera. Entonces, son situaciones cotidianas que se va a encontrar el médico, las enfermeras, el personal administrativo y el personal que está en seguridad y el personal que está en la puerta. Entonces, yo no podría ser médico por esa situación, ¿verdad? Entonces, si usted trabaja en un hospital, usted tiene que respetar a la persona porque no importa en la condición que vaya, persona con un pie diabético que está botando pu o sangre, hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque yo tengo un derecho a la dignidad que está establecido en el preámbulo de la Constitución, está establecido en el artículo 5, en el artículo 7, en el artículo 8 y usted como ciudadano tiene que regarse en un hospital y hay que atenderlo, hay que atenderlo, grabe un video de una vez y firme lo que hay que atenderlo y de una vez van porque, ¿qué pasa señores? nosotros muchas veces nos quejamos que aquí en este país la cosa no funciona y aquí esto, aquí lo otro, pero nosotros no hacemos nada para reclamar los derechos y aprovecho para decirle, los derechos no se mendigan, los derechos se exigen y se reclaman. Entonces, a partir de ahora, todos tenemos derecho establecido en la Constitución y hay que reclamarlo. En un hospital, a usted hay que enfrentar los primeros auxilios, no importa que no tenga seguro y si el paciente se le agrava la situación en un hospital público porque no lo atienen, el médico y el director y el Estado es responsable y si ese paciente fallece, entonces usted va a demandar al Estado es responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque por eso nosotros pagamos impuestos. ¿Estamos claros? Ningún hospital público puede negarle el acceso a una persona, a un ciudadano dominicano porque no tenga seguro. ¿Estamos claros? Pero, vuelvo a decir, entonces, nosotros tenemos que hacer ese proceso, ¿verdad? Entender que tenemos derechos y deberes y exigir nuestros derechos porque somos nosotros los que tenemos que exigirlos. Si nosotros no exigimos los derechos, nadie lo va a exigir por nosotros. Por eso, muchas veces, disculpen que utilice este ejemplo, yo en mi clase digo, pero es un tema para preguntarlo, que nosotros somos apellidos Contreras, estamos en contra de todo y no aportamos nada, nada más nos quejamos, pero yo pregunto, ¿qué tú haces? Bueno, reclama tu derecho, reclama tu derecho, no podemos cansarnos de reclamar, porque la Constitución nos da una serie de derechos y nos da una serie de garantías y mecanismos jurisdiccionales para garantizar esos derechos. La otra pregunta, Ursulina, no pude verla bien. Si me puede editar, por favor. Hay una que dice, habla de donación de órganos. Luis Miguel pregunta, ¿dónde sería posible firmar para que una vez fallezca, el Estado tenga derecho a utilizar mis órganos funcionales para ayudar a otras personas? Bueno, hay una ley de donación de órganos, entonces usted lo que tiene que hacer, yo lo voy a mandar a través de Ursulina, le voy a mandar la ley a ustedes, ¿verdad? Y le voy a mandar el procedimiento. Es importante esa pregunta, señores, porque nosotros no tenemos cultura de donación de órganos. Y yo le digo, yo sé que nosotros, el familiar, queremos, por ejemplo, pero ya de qué poco una persona se muere, señores. Ya nosotros que nos quede llevarlo en el corazón, pero nosotros podemos salvar una vida con un riñón, con un hígado, con el corazón, devolverle la vida a una persona, señores. ¿Por qué? Entonces, tenemos nosotros que trabajar en esa cultura de la donación de órganos. Aquí tenemos problemas en ese tema. Primero, la donación de órganos y también la donación de sangre. Pero yo lo que digo es que tenemos que, y entonces la ley establece los mecanismos. Yo le voy a mandar a través de Ursulina a qué institución en la ley y a qué institución usted debe dirigirse. En muchos países, por ejemplo, la persona firma lo que es una especie de consentimiento, autorizando. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces una persona va a un hospital público o privado y lo llevan, ¿verdad? Lo llevan un motorista, un chico de carro público o un policía hospital y no va con una persona. Entonces, no hay nadie que pueda firmar para autorizar la donación de órganos. Pero obviamente, tú tienes razón, realmente tenemos que avanzar en ese tema porque nosotros, después de que un familiar fallece ya ese cuerpo no tiene nada. Nosotros pudiéramos donar esa córnea, ese corazón, ese hígado, ese riñón, ¿verdad? Para mejorar la vida a otra persona. Pero eso es algo en lo que tenemos trabajado. Entonces, ya os lo dije, a través de Ursulina yo le mandaré esa información. Pero además, si usted tiene alguna inquietud después sobre un tema de derecho a través de ella o no sé, si usted quiere darme contacto, de Ursulina y me pueden preguntar, nosotros los profesores somos como los bomberos que siempre estamos, ¿verdad? En clase, o sea, no hay forma de tú dejar de ser profesor, no importa la edad. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta ahí porque ya me están pidiendo que debemos cerrar el evento. Vamos a agradecer al profesor Máximo Calzado Reyes por este tiempo, por compartir con nosotros tan valiosas informaciones. También agradecemos a todo el público que se conectó y estuvo ahí pendiente de las informaciones que ha compartido el profesor. En nombre del Instituto Tecnológico de las Américas, el departamento... Ah, perdón, Ursulina, hay una pregunta, Ursulina, ahí. Ajá. ¿La puedo responder? Sí, sí. Bueno, él habla de previsito, pero nosotros, el previsito, básicamente, en el ámbito municipal que se utiliza, nosotros tenemos la figura del referéndum que está en el artículo 210 de la Constitución, pero ¿qué pasa? Para hacer una consulta a la reforma, una modificación a la Constitución, hay que entonces dictar esa ley de referéndum que todavía no se ha dictado. Pero la figura del previsito se utiliza en el ámbito municipal. En el ámbito de la reforma constitucional es un referéndum que tenemos que utilizar. Entonces, en el artículo 210 se establece la figura del referéndum. Lo único que todavía habría que editar una ley que establece el referéndum, establece todo el mecanismo, ¿verdad? Para eso. Bueno, pues ahí nos disculpan que hubo preguntas que no se contestaron, pero es el asunto del tiempo, me están pidiendo que debemos cerrar. Así que vuelvo y le reitero el agradecimiento, profesor Máximo, por haber sacado este tiempo para compartir con nosotros. los estudiantes. Chulina, perdón, le autorizo a que tenga una pregunta, que le dé mi teléfono, así por basada en cualquier tontería. Ah, ok, ok. Yo le paso su número y usted de ahí, entonces le siguen consultando al profesor, veo que se mostraron satisfechos, están mostrando mucha satisfacción por todo lo que usted ha compartido con ellos. Bueno, pues le agradecemos y reitero el agradecimiento por parte del Instituto Tecnológico de las Américas, el Departamento de Ciencias Básicas a cargo de nuestra directora Librada O'Neill. Un placer y esperamos tenerlo con nosotros en otra ocasión, profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos a las órdenes, gracias por la invitación y estaré dispuesto a compartir con ustedes siempre este conocimiento porque yo sé de lo que digo, que el que enseña lo que sabe aprende más y decía Simón Bolívar, uno de los gestos más nobles que puede tener una persona es enseñar a sus semejantes. Es así. Bueno, hay alguien que me está diciendo que comparte el número. Ya lo puse ahí. Ya lo puse. Ah, ya está ahí. Ya está ahí. Muy bien. Chicos, también le pedí. Gracias al doctor Máximo Calzado que no ha tenido a bien disertar de manera magistral en el término ya de esta jornada científica y cultural 2024, forjando el futuro, ciencia, tecnología y humanidades en armonía con este importante conversatorio, esta conferencia más bien sobre derechos fundamentales en la constitución dominicana y rápidamente mis palabras de cierre de este magno evento que inició en el día de ayer a las 10 de la mañana en este auditorio 4 del edificio 4 también acá de nuestra sede en el ITLA. Va orientado sobre todo a indicar que hemos sido testigos de una serie de presentaciones, talleres y actividades que mostraron el arduo trabajo y la creatividad de nuestro staff de investigadores de los diferentes campos del conocimiento. Cada proyecto presentado no solo fue un reflejo de la excelencia académica y científica de nuestra institución sino también un testimonio del compromiso de nuestra comunidad con la construcción de un futuro más equitativo y armonioso que son también partes de las estrategias de proyectos del ITLA para el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Agradezco a todos los ponentes que de igual participaron de manera entusiasta en esta decimoversión a los participantes a ese público a los estudiantes por la dedicación y el esfuerzo de hacer posible este evento tanto en la modalidad virtual como dentro de lo presencial. Así que será esta hasta una próxima jornada 2025. Muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias. Hasta luego. Un placer.